Música 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 Bienvenidos magos del Free Fire Música 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 Me voy a ganar, wey, a huevo no sé si fuera tu cara Música que mamón no sé si es tu puta madre claro como no tenés visitas se agarra de otros que si tienen WUUH QUE RICO Amigo donde estoy No mames wey Amigos miren tu donde estoy Amigos miren donde estoy Ahí estoy Son Brasiles Amigos son Antobrasuka Compare No mames No encuentro gente No amigos ya me violaron Corra, corre, corre Así es el hijo de tu tío, ¿verdad? Hey, ¿qué pasa chavales? No Huevos, dos kills Ahora mira como Mi mamá no regañe mientras grabamos Termina sexual No No me da risa No me da risa Espérame, espérame No, no, no Edly, 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 edly Oigan, oigan Yo rodeo, yo rodeo, yo rodeo Venom Ya voy, ya voy La concha de puto se muere No, es que No Es que Ay, carcoiris Ay, carcoiris Ay, carcoiris Venom Atrás No me lo puedo creer La tiene La tiene La tiene Le tira Le tira No me lo puedo creer Le dale El ratita El ratita El ratita Claro No Puta madre Casi me lo mato Güey Puta madre Casi me lo mato Güey Bueno chavales Ya saben que pueden seguirme en mi tiktok Que está acá abajo en la descripción Si llegamos a mil followers Le ganamos y sorteamos a siete alas Así que apresúrense No es cierto No es cierto El quiere likes Porque si no Porque si no llega a cien mil likes Su novia Su novia No lo va a querer Esto no va a ser en los videos F*** Ay En la siguiente ronda Puta el primero que muere Exacto A ver si voy a eso Ey Ey Venom No No Venom 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 Calaborto Ven Revíbeme Cala ¿Qué? No Puta madre Y por atrás Güey Así como te gusta El battle Que siempre Ey Vale rata Güey Por atrás No mames Nada más falta Que en este video Se desincronice el audio Güey No mames No mames Se juro Si me pasó así Güey Que estaba grabando Y no se escuchaba El puto No Es el último video Que grabé con Kevin Güey Literal Se desincronizó El pinche audio Güey Bueno Nadie te preguntó Ok Nadie te preguntó Tú tú eres el primero Que muere en esta partida ¿Eh? Ok Va No sigo Te eres el primero Que se muere a la verga Vale A ver 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 Yo no Boludo Yo no Yo soy Yo soy como Yo me los tumbo Y no alcanzo A rematarlos Güey Nadie te preguntó Así que ya Amigo Internet Re peor Alguien me puede Comprar un arma La pija Claro No tiene que ver El internet Con el arma Güey No tiene nada que ver No mames Así como No tienes nada que ver Con tu mamá Que le quieres adoptar No mames Güey No te pases De ver A ver A ver Que muere primero A ver No Vengan a revivirme No puedo Vengan a revivirme Güey Nieves Nieves Hola 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 Mira Mira que arma tengo Compadre ¿Tú crees que con esto Voy a ganar? Bueno En la CNI Sí No mames La tiene La tiene Nieves La tiene Nieves No me lo puedo creer Estamos acá en la Free Fire Champions League Excuse me From de las 60 De la mitad de la noche Se baja la Nieves No me lo puedo creer Queda Diego Free Fire Queda Diego Free Fire No me lo puedo creer Su padre Yo de morada Yo quiero una blanca No mames No mames Van a ser puerjitos Me ha caído Una mosca Mira compadre Uy Uy Chaval Se la mamas Uy Eh Dale Dale No 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 Dale Más espalero No se puede ¿Dónde estás? ¿No moriste? Aguas que por ahí hay uno Es que güey Este cabrón No me dejó Me sube espalé Y espalé No me dejó Me dejó Me dejó No me dejó Alguien No me dejó No me dejó No me dejó Casi O Verde Ya valió Y ten más kills, güey A huevo Yo me hice cero, güey Güey, no voy a poder La última partida, se me está laggeando ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Licenciado Sobra tus comentarios sin que sepas lo que está pasando No sé nada Recuerden suscribirse a mi canal Porque si se suscriben Se van a ganar un sorteo De chanclas Del Rayo McQueen Recuerden participar Por un sorteo Recuerden que si se suscriben a mi canal Y entran a la mejor página De diamantes Estarán participando por un sorteo De diamantes para Free Fire Venganme acá Hola, buenas Buenas tardes, sí, soy No mames, güey Ah, pinta morra puta, güey No, 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 güey Me pica la cola Recuerden suscribirse a mi canal El link está acá abajo en la descripción Lo voy a poner acá Es más, Kevin También está en la descripción El editor El editor El editor acá va a poner Va a poner el nombre De mi canal De YouTube Editor El 3, 2, 1 Yo también El Diego 06 El Diego 06 El Diego 06 No vamos Nadie Nombre es pendejo En primera lista ¿No? El Diego 06 Imagínate Así de que Llega un fan Y dice Ay, soy fan del Diego 06 Voy a buscarlo A ver, cállate Yolo Aventuras Que no me llamo Yolo Aventuras Puta ¿Por qué todo el mundo Me llama Yolo Aventuras, güey? Yo estoy harto Ya, güey No, puta Puta fama, güey Por eso la odio Así que contiene tu mamá Cállate, güey Cállate ¿Qué horas comenta? Hey, qué onda, chicos Vemos un nuevo video De Free Fire Vemos un A un nuevo video Donde estará La Puerja32 El señor Diego Free Fire Y también Clara Y menos importante Nieves Music Claro que sí Dije Music En vez de Music Music Recuerden Pasarse a la mejor página De Diamantes Kevin32 Free Fire La mejor página Donde vas a poder encontrar Los mejores Custom H.U.D. Y también Vas a poderte ganar ahí Unos alogs, ¿no? ¿Por qué no? Kevin, ¿qué va a pasar Si no entran a la página? Te violan, güey La madre, pinche Kevin, güey Supone que tú Ya sea esta mamada No es tu pendejo Ni siquiera te pagan De primera, güey Hasta seguiremos dejando El video de hoy ¿Qué es lo que se ha gustado? Todavía falta Todavía falta nada Y como cuántos minutos Es más, gente Si llegaron a esta parte Del video Comenten el minuto Exacto Donde están Y comenten Hashtag Romeli Claro que sí, hermano Y se llegaron a la play 5 Güey, mi youtuber favorito Es Romeli, güey Mis youtubers favoritos Son Romeli Hot Spanish Quiero que tus olas Quiero que tus olas Se oculten Y bajo las olas Del mar Quiero coger Y que tú estás aquí Bebé Quiero coger Y que tú estás aquí Bebé No, güey Va a tener copyright Ojo 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 Chavales Ya veo que me ponen el título Así de que Broman mi amigo Que juega Free Fire Y llega su mamá Termina Termina mal O algo así, güey Va a poner Puta madre No traigo paredes, güey Mi novia No traes nada No traes nada Nada, nada Está solito Güey, ahí me prendo todo ¿Qué? Solito, amigo Ya, no, ya, no Ya, no ¿Qué onda, chicos? Vemos un nuevo video De Free Fire Güey, hoy llegó Las famas por ahí, güey No mames ¿Quién chingado está con las putas famas? Bueno, la verdad No puedo ver Pero por lo que se sabe El único que tiene cámara Claro que sí, hermana La tiene La tiene que La tiene que No me la puedo creer Estamos acá en la Free Fire Champions League Ya, 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 ya De rata, güey A los 60 de Eh, ven, no, no Güey Me lo dejé a 14 de vida, güey No, 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 no Hiciste la kill Puta madre, güey Ey No, grosería, chamo Eh, me compré la kill Hola, chamo Mi nombre es Natodo Sean bienveni... Natodo Sí, sí, sí Así le doy Es el copyright En el... El mayonés, tú El copyright Viene para acá En momentos, crack Quiere que comente Como el Antronix Ehh ¿Qué es tu amigo? No, la verdad No me sale No, la verdad No me sale Vete tú Vete tú Vete tú Té a tu mamá Vete tú Yolo Aventuras Conche Su tía Que no, me llamo Yolo Aventuras Hola cracks, mi nombre es Yolo y sean bienvenidos a una bomba Hola cracks, mi nombre es Yolo Mi nombre es Braulio Yo soy Taiwon Y yo Somos Kunikwa Y nosotros Somos Tus Amigos Barjali No Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pichos paleros mierdas, wey El youtuber que juega Free Fire Free Fire es el mejor juego De Kot Mobile para Battle Royale Si quieres saber más del tema Link acá abajo en la descripción Oye que, acá vas a poner la música de Ozuna, wey, porfa La de, la de ¿Cómo se llama, wey? ¿Cómo se llama esta? La de, me perdona Ay puta madre, no me la sé, wey El Farsante No, no sé, no sé No sé, no sé, wey, no sé La verdad es que yo soy fan de Maluma Eh, dale crack Ojo, ojo, la tiene, la tiene crack No me la puedo creer No me la puedo creer Dale, 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 dale Increíble, increíble Hey No, amigo Queda un tiro Así me dijo ella Hombre, a mí me pasó así, wey Wey, esa era solamente la puntita, wey Voy a perder puntos por estos pendejos El que ya tiene 17, ¿no? El mayor, el mayor, por favor O sea, ¿sabes qué me dijo la otra vez? O sea, ¿sabes qué me dijo la otra vez? Diego, la otra vez me dice así de que, Kevin Así de que, ay sí Ya no falta un año para que pierda la virginidad Dios, y yo Y yo sí de no, ma, no, no No, Kevin, no, no No me digas que, uff Ojo, ojo No me la puedo creer, estamos acá en la Free Fire Chumps Cállame cuando has llegado El millón de sub, claro que sí, cracks Recuerden que si quieren Más videos así, suscríbanse Compartan este video Y recuerden compartirlo jamás de sus amigos Para que más gente se dé Bueno, ya, dejo No puedes dejar hacer eso, creo No, la verdad no, wey Ya se volvió una adicción El que tapa, el que tapa el dedo Con su micrófono Ah, no, era al revés, ¿no? El que tapa el micrófono con su dedo Hasta acá ya hemos dejado este video Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram Si es que les gustó, suscríbanse Dejen un buen Así que, pues, nos vemos en la próxima No les dejaré el canal de Instagram Déjame decir algo, déjame decir algo Dejame decir algo Oye, oye Puta madre, wey